Le cuento que en el día de hoy la prensa local trae el informe del Banco Central sobre el comportamiento de las remesas del exterior durante el primer semestre del año, durante el periodo enero-julio, parece que va muy bien. ¿Qué dice ese informe? Mire, dice aquí rápidamente que el Banco Central informa que en el periodo enero-julio, los primeros siete meses del año, las remesas llegaron a 6.160.2 millones de dólares para un aumento de 250.9 millones de dólares en comparación con el año anterior. Eso representa un 4.2% de incremento. Con relación al año anterior. Al año anterior. 250.9 millones de dólares más, 4.2% más que el año pasado, lo que implica que definitivamente en materia de aumento de las remesas, de aumento del turismo, aumento de las exportaciones, vamos bien. Eso es bueno porque hay situaciones de crisis, la que comentamos la semana pasada, con respecto a Estados Unidos, que ha habido una reactivación de las solicitudes de trabajo en los Estados Unidos y en consecuencia el nerviosismo que existía por los temores de que habría una recesión o por lo menos una ralentización de la actividad económica, pues ya se ha disipado un poco. Pero, en todo caso, si esa tendencia se mantenía, es importante que para la República Dominicana sigan llegando remesas, sigan llegando inversión extranjera directa y sigan llegando turistas. ¿Para qué? Bueno, para que se mantenga un adecuado caudal de dólares a la República Dominicana. Hay que recordar que el Banco Central, la reserva del Banco Central, han disminuido en unos 2.000 millones de dólares. Eso quizás, o quizás no seguro, el gobierno atacando, digamos, el gasto elevado que tuvo el gobierno en los primeros cinco meses del año por asunto de actividad electoral, donde se incrementa el gasto, y eso evidentemente presiona la divisa. Entonces, para evitar una subida de la cotización del dólar, entonces el gobierno, el Banco Central, inyectó dólares. Esa es la suerte de tener una reserva importante, por encima incluso de lo que establecen las normas internacionales, de lo que es adecuado. El Banco Central tiene alrededor de 8, 7, 9 mil millones de dólares más de lo que se amerita en las reservas internacionales, y eso le permite atacar cualquier dificultad con el cura. Y entonces, el hecho de que estén entrando más reservas, más remesas de lo esperado, eso tiende a fortalecer las remesas internacionales y a asegurar en consecuencia que no haya temor de ninguna escalada inflacionaria, ni de un incremento más allá de lo deseado del tipo de cambio, lo que implica estabilidad macroeconómica. Bueno, pues estamos esperanzados en que ese comportamiento positivo se mantenga durante todo el año. Así es. Y que siga incrementándose cada año. Así será. Como ha venido sucediendo con el turismo. Como ha venido sucediendo. Mire, Mundo, yo no sé si se recuerda o si lo conoce o llegó a hablar de él porque hace mucho tiempo. Un dominicano, un residente en Estados Unidos, de apellido Mateo, se inventó un programa de captación de armas ilegales y estableció una oficina para recibir armas ilegales a cambio de juguete para los niños, de quienes la llevaran. Y el programa fue tan novedoso y dio tan buenos resultados que eso se hizo oficial. No, y eso dio espacio hasta para que él fuera candidato a alcalde de Nueva York. Ah, bueno. Ya usted ve. Bueno, se ve que usted conoce de ese programa que se incrementó en muchísimas otras ciudades y se ponía como modelo de relaciones de la comunidad con los problemas acuciantes de la sociedad. Porque eran muchos los delincuentes que tenían armas ahí y le entregaban a cambio de cosas. Bueno, pues eso se captó aquí, pero no armas por juguete, sino textos, libros de textos y útiles escolares a cambio de plástico. Ese lo tiene la alcaldesa de Santo Domingo, doña Carolina Mejía. Y durante el fin de semana, ella estuvo, durante la semana entera, avisándole a la comunidad y a los moradores de Santo Domingo que llevaran los plásticos a cambiarlos por un kit de... Una mochila. De una mochila con cuadernos, ese tipo de cosas. Bueno, pues yo quiero que usted sepa que el desorden que se armó en ese centro de los ceros durante el fin de semana no tiene mamacita. Venían camiones cargados de plástico, camionetas llenas de plástico. Y cuando el programa estaba repartiendo, a la hora ya se habían acabado todos los textos, toda la mochila, todos los cuadernos, todo. Entonces esa gente quedó ahí, varada, con todo eso plástico, y comenzaron a regarlo ahí de ese molesto. Y eso se llenó de basura, que hubo que buscar docenas de camiones para recoger eso de los tantos. El programa es bonito, pero esa es la cosa que hay que hacerla con orden. Mire, don Freddy, ese programa no es bonito. Ese programa no es bonito. Ese programa no es más que una muestra de que el Ministerio de Educación no cumple con su trabajo. Porque el Ministerio de Educación se supone que tiene que darle las mochilas, los libros, los cuadernos, los lápices, la computadora, el uniforme, etcétera, etcétera. ¿Todo? ¿Hay dinero para eso? No hay dinero de sobra, pero no hay gerencia para hacerlo bien. Ahora, para hacer el libro mal hecho, para beneficiar a su gente, sí hay. Pero supuestamente el año pasado sobraron 20 mil millones de pesos. Y ahí faltan escuelas y faltan de todo en el Ministerio de Educación. Entonces, eso es lo que es una muestra de la incapacidad del Ministerio de Educación, que la alcaldesa, que ese no es su trabajo, tiene que darle las escuelas, los libros a los muchachos y decir que mochiles, piñendas. Pero además, yo recuerdo cómo acabaron con Lucía Medina, porque estaba regalando en un momento dado mochila. Y yo, mi pregunta es, ¿esa mochila es una inversión de la alcaldía o fue que el propio Ministerio de Educación se la regaló? Porque estaba Ángel Hernández. Bueno, entonces, eso es clientelismo político. Sí. Eso no es más que clientelismo político. Mal hecho para finalmente terminar con ese desorden. Y yo, oíganme bien, yo no digo, yo no digo que la iniciativa no sea interesante, pero sí le van a dar otro beneficio. No un beneficio, una prerrogativa que ya tienen los estudiantes. Porque aquí hace mucho tiempo, no les gusta que vienen para atrás, pero hay que hacer la comparación. Aquí el tema de los uniformes se resolvió. El tema del desayuno al colar se resolvió. El tema de los libros y la mochila, todo eso se resolvió. Con el 4%. Con el 4% con el pasado gobierno. Entonces, ¿por qué ahora tiene que haber problemas con todo eso que ya antes se daba de manera normal? Con el desayuno al colar calmaron un lío ahí también. Para entonces hacer un desorden, tener en desasosiego a todos los estudiantes, que ya ni siquiera hay escuela para ellos, porque hasta los cupos se lo están dando a los haitianos. Porque además de que no construyan asalos, que hacen falta, también ahora los estudiantes se están quedando sin cupos porque los haitianos le están dando el espacio a los haitianos. Entonces, ahora también usted va a hacer clientelismo político con los libros de los estudiantes, con la mochila de los estudiantes. Esa es una verdadera barbaridad. Sí. ¿Eh? Entonces lo ponen como, y lo propagan como que están haciendo un trabajo tremendo. Y todos los barrios llenos de basura. Porque a usted no le pagan por eso. Pero la intención del programa es bueno. Sí, pero si el regalo no es ese. Ahora, si usted le va a dar un juguetico, o le va a dar otro incentivo, que no sea lo que tiene que darle el sistema educativo a los estudiantes, a esos muchachos que están ahí, yo lo veo como heavy. Pero que además utilicen el espacio no solamente para recoger el plástico, sino que a lo que debemos de ir es a la concientización de la gente para que no bote el plástico. Le voy a hacer una anécdota que me hizo un amigo mío. Edi Mato, que incluso participaba conmigo aquí en el programa que yo tenía antes en el 14. Él es precisamente amante a los temas medioambientales, al tema del ayuntamiento y ese tipo de cosas. Y él, como es de esa área, Japón, lo llevó a hacer un curso de manejo de los residuos sólidos. Y entonces, la primera tarea fue, le dieron una funda, vayan y recorran cinco cuadras, y cada basura que ustedes vean, que ustedes vean, metenla en la basura, en la funda. Llegaron todos con la funda vacía. Y le dijeron, pero nosotros no encontramos basura. Entonces, la primera tarea es que para mantener una ciudad limpia, no se puede tirar basura. Entonces, ese tipo de programa es que tiene que incentivar la... Me gustó el ejemplo. La alcaldesa, no di que... Porque a esa gente pobre, para que le den, van a seguir tirando los plásticos en la calle. No, incluso, incluso, lo que se tiene que... Miren el desorden que hay. Incluso, lo que se debería de promover, no es un regalo por llevar basura, es una sanción por tirar basura. Hay, durante la actividad esa que usted ve ahí, habló la alcaldesa. Vamos a ver si el VTR no tiene el cortecito de la alcaldesa cuando se inició el intercambio de plástico por útiles seculares. Y a diez minutos para las cinco, seguimos aquí trabajando para ti. Tenemos todavía gente en la fila por atender. Cuando terminemos con todos, entonces ya, nos vamos. A mí me pareció bien lo que hace Carolina Mejía. Muchas gracias, porque no tenía nada para ti. Los niños no tienen que ir a desfrazarse, a coger sol, a llevar funda, etc., etc., para recibir sus libros, su mochila, su computadora, etc., etc. Eso se supone que es un servicio que ya estaba resuelto. Y ahora tienen a todos los jóvenes, los niños, cogiendo lucha porque no les llega el servicio. Y ahora viene ella, la paladina, a regalar. Posiblemente, yo no lo puedo demostrar, pero posiblemente esa mochila, ese gasto no viene de la alcaldía. Ese gasto posiblemente fue el mismo Inaville, que se llama, la fuñenda esa que tienen que entregar. No entrega la vaina tiempo. Y a veces dicen que le entrega y no entregan nada. Porque pasó con un programa de la computadora. Exactamente. Que le dediqué una computadora para cada estudiante. Son dos millones y medio de estudiantes que hay. Y mire, cada vez que yo tengo la oportunidad de intercambiar con jovencitos que están en escuelas públicas, le pregunto, dicen, ¿allá le dieron a dos o tres? No, porque, don Freddy, oiga cuál es la situación. Es grave lo que está pasando con la educación. Sí, muy grave. Grave. Mire. Es un problema de dimensión mayor. Oye, hace tiempo que aquí hay un déficit de aulas. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo cuando María Teresa Cabral, cuando yo era reportero que la entrevistaba, ella siempre decía, aquí hay un déficit de aulas de 33.000 aulas. Bueno, Danilo la dejó en 7.000. Sí. Todavía hay un déficit. Sí, Gabriel. Pero se supone que se iba avanzando. Se iba avanzando. Bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, que no han construido ninguna. O han construido muy pocas. Pero para rematar, para rematar, ahora, yo no sé si usted ha visto los escándalos, que eso está en las redes, de madres desesperadas porque han ido a inscribir a su muchacho y sucede que no hay cupos porque ahora hay este anumente. Porque además de eso, oígate de qué estamos hablando. Bueno, don Freddy, dentro de 20 años. Estamos en el 24, en el 44. Dentro de 20 o 15 años. El que va a trabajar, el que va a tener oportunidad de trabajar, va a ser un haitiano. Por algo muy sencillo. A ese haitiano que nosotros estamos, somos nosotros mismos que estamos educando al haitiano y estamos dejando bruto al dominicano. Dentro de 15, 20 años, ese haitiano que están educando es que va a ser el jefe del dominicano que se quedó bruto porque no tuvo acceso a la educación. Porque usted tiene una empresa. A usted no le importa que sea dominicano, que sea haitiano, que sea venezolano, que sea norteamericano, que sea donde dé la gana. Usted le va a dar la oportunidad de gerencia al que esté formado y preparado. Usted dice que por patriotismo no se lo va a dar a un dominicano sino que sea iletrado o que sea un analfabeto. Usted se lo va a dar al haitiano o al que sea que sabe su trabajo. Así es. Mire, mundo, quiero aprovechar el final de este bloque para darle la felicitación al periódico hoy que está cumpliendo 43 años de su fundación. El periódico hoy tiene una virtud. Es un periódico de muy buen contenido, buen diseño, pero tiene el mérito de haber sido el primer periódico full color de República Dominicana y el primero que fomentó un programa de investigación periodística que muy atinadamente fue dirigido en su oportunidad por Minerva Iza, después por Eunice Llubere, después por Julio Martínez Pozo, en fin, una serie de periodistas que Ángela Peña que lo contrataron solo para hacer el trabajo de investigación. Hoy, cuando cumple 43 años, el periódico trae una interesante entrevista con el propietario de ese diario, Pepín Corripio, donde él da prácticamente una clase al personal ejecutivo de ese periódico. Muy, muy, muy bueno. Yo invito a que busquen esa entrevista con Pepín Corripio, con el equipo del que dirige el periódico hoy. Ese señor es una escuela y hay que ver lo que dice sobre el periodismo y lo que él ha hecho sobre otros medios de comunicación que tiene en el país. Por ello, nuestro reconocimiento a don Pepín y al director del periódico, bienvenido, Álvaro Rivera. No cabe la menor duda de que hoy es uno de los periódicos más importantes de la República Dominicana que más aporte ha hecho al país, a la democracia, a la institucionalidad, a la información, a los medios de comunicación. No cabe la menor duda de que ese sí. Don Bienvenido Álvarez Vega ciertamente es una leyenda del periodismo dominicano. Sí, señor. Mire, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa.